La niña de sueños que como estrella, que vino y adoro, por ser una bella. Que vaya a ver, brindemos amigos, contigo y su listera, por eso se baila la juega chileca. Que vaya a ver, con el guantiquiliquiliqui. Ay cariño, si supieras, yo no puedo estar sin ver, te canto tanto. No puedo estar sin ver, te canto tanto. No existe primavera, cuando tú estás presente, te canto tanto. Ay cariño, si supieras, yo no puedo estar sin ver, te canto tanto. No puedo olvidar tus ojos, te me cautiva, te canto tanto. No puedo estar sin ver, cuando te miras, te canto tanto. No puedo olvidar tus ojos, te me cautiva, te canto tanto. No puedo estar sin ver, te canto tanto. No puedo estar sin ver, te canto tanto.